En este video podcast hablamos de lo que muy pocos se atreven a hablar, exhibicionismo, swinger, kukol, sadomasoquismo, pegging, orgías, masturbación, juguetes sexuales y muchos otros temas que seguro si no los has escuchado los vas a querer probar. Nuestros invitados nos cuentan sus más íntimos secretos y nos llevan la imaginación más allá de nuestros sentidos. Exhibiéndome video podcast, el sexo en todas sus expresiones.